¡Se lo llevará! ¡Empiecen! ¡Excelente! Oye, Mari, tienes algo debajo de la nariz. ¡Ah, qué gracioso! Bien, empezaré a dibujar el teléfono con la pluma. Intentaré hacerlo lo mejor posible. ¡Oh, rayos! Mi pluma se rompió. Tengo que encontrar algo más. ¿Un pollo? No. ¿Un calcetín maloliente? ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¡Me siento mal! Lo siento, Jane. No fue a propósito. Bien, sigamos buscando. Caramelos, monedas. ¡Oh, monedas! ¡Excelente! Necesitaré una moneda. ¡Perfecto! Puedo seguir raspando. Todavía faltan algunos detalles. ¡Excelente! Mari, ¿cómo vas tú? Estoy empezando a dibujar. Yo también quiero ganarme ese teléfono. Lo principal es que el dibujo sea realista. Voy a escribir que es un teléfono para que quede claro. ¿Qué te parece, Ben? ¿A eso le llamas dibujo? Aquí estoy. ¿Se olvidaron de mí? ¿Qué? ¿Ya dibujaron mientras yo estaba inconsciente? ¡Oh, rayos! ¡No tuve tiempo! Estuve dibujando toda la noche. ¿Terminaron? No tuve tiempo. Mientras Ben no ve nada, cambiaré los dibujos. Mari, ¿qué tienes ahí? Vaya, ese dibujo es increíble. ¿Ben? ¿Qué? Eso apesta. ¿Qué? Oye, Mari, me robaste mi dibujo. Lo siento, Ben. Necesito tomarme fotos con mi nuevo teléfono. Y tú quédate ahí. ¿Qué? Esto es una pesadilla. ¿Qué es esto? Al menos tiene cámara. El nuevo premio es una hermosa Barbie. ¿Qué les parece? Chicas, despierten. Ahora voy a mostrarles que esto definitivamente les interesará a todos. No solo es una Barbie, sino también un pastel encantador. Muy bien, empiecen a dibujar. ¿Cómo voy a dibujar con dulces? ¿Tal vez tenga que masticar el chicle y luego usarlo? Claro, voy a usarlo como plastilina. ¡Vamos! Es muy fácil moldearlo. ¡Excelente! Me está saliendo muy bien. ¿Qué te parece, Ben? Sí, se ve hermoso. También voy a hacer un dibujo bonito. Esta será la cabeza. Necesito más chicles. El rojo será para el vestido. Creo que estoy yendo bien. ¿Qué te parece, Mari? Ah, Ben, eso se parece a un monstruo, no a una Barbie. Ah, genial, conseguí abrir la máquina de dulces. Ahora masticaré tantos chicles como sea posible para poder hacer la Barbie. Esta cantidad debería funcionar. Empezaré con esta pieza roja. La colocamos aquí. Y luego rellenamos el centro. Oh, ¿dónde están mis gafas? No veo nada. Eso es asqueroso. Ben, ¿eres tú? Oh, aquí están mis gafas. Rayos, están llenas de chicle. ¡Ew! Jane, quítate el chicle de la cara. El tiempo ha llegado a su fin. Muéstrenme sus trabajos. Jane. Jane, estoy por aquí. Otra vez, garabatos. ¿Quién sigue? Vaya, Mari, tienes un dibujo increíble. Felicidades. Ben. Parece que Ben no quiere el pastel. Entonces el premio se lo lleva... Mari, te lo mereces. Lo hiciste muy bien. ¡Sí! No solo tengo una Barbie, sino un pastel entero. Ya quiero probarlo. Mmm, sabe muy bien. Voy a comerme hasta el último bocado. Chicos, esto es increíble. Necesita otro pedazo. Es tan delicioso que estoy listo para comerlo con las manos. Oye, ¿nos invitas un trozo? Por favor. Está bien, aquí tienen un poco. El nuevo premio. Un kit de maquillaje. Chicas, les encantará. ¿Y no habrá premio para mí? Bueno, trataré de dibujar por diversión. Empiecen. Entonces, ¿tenemos que dibujar con crayones? Es muy fácil. Voy a dibujar el contorno y luego los detalles. Aquí hay un corazón. Ahora puedo colorear. Creo que me está quedando bien. Me está empezando a gustar dibujar. Chicas, aprecien mi dibujo hermoso, ¿verdad? Nadie puede dibujar mejor que yo. Claro que sí. Voy a demostrártelo. Se me acaba de ocurrir una idea genial. ¿Para qué perder el tiempo dibujando si puedo rayar los crayones? Así será mucho más rápido. Ahora cubrimos todo esto con una hoja de papel y la planchamos. Usaré una plancha común. Cuidado que está caliente. Y así la pintura se derretirá. A mí se me ocurrió algo también. Tengo agua hirviente. ¡Ay, eso dolió! Y crayones. Simplemente voy a romper los crayones. Y voy a colocarlos en el agua caliente. Entonces se disolverán y se convertirán en pintura. Ahora podré colorear más rápido que Mari. Me gusta el resultado. Creo que huele mal. Mari, ¿estás bien? ¡Oh, no! Quemé mi dibujo. No me di cuenta. ¡Qué desastre! Aléjense de mi dibujo. Ten cuidado, Mari. ¡Oh, no! Mi pintura se derramó sobre mi dibujo. Está arruinado. ¡El tiempo se acabó! Chicos, muéstrenme sus trabajos. ¿Mari? ¿Qué es eso? Es algo abstracto, pero no, no me gusta. ¿Jane? Y otra vez garabatos. Incluso se ve gracioso. ¿Ven? Vaya, es una obra maestra. No puedo creerlo. El kit de maquillaje es para ti. Aquí lo tienes. ¿Pero qué voy a hacer con él? Mari, ¿quieres maquillaje? Jane, ¿tú también? Chicas, me estoy mareando. Tengo una idea. Déjenme hacerles el maquillaje. Esto será divertido. Listo, ¿qué les parece? Me esforcé mucho. ¡Ah, la reacción perfecta! Ven, ¿qué has hecho? ¡Qué horror! Vas a pagar por esto. Muy bien, mis queridos. Su siguiente premio será este hermoso gatito. Puedo ver en sus caras que quieren ganarlo, ¿verdad? Entonces empiecen a dibujar. ¡Oh, my! ¡Mario es tan hermosa! Muy bien, vamos a dibujar al gatito con caramelo líquido. Muy fácil. Primero los ojos, las orejas, luego el cuerpo y no nos olvidemos de las patas. ¡Excelente! Está listo. ¿De qué se ríen? Se ve muy gracioso. No aprendiste nada en las clases de dibujo. Voy a enseñarte cómo dibujar un gatito. ¡Oh, este caramelo es tan ácido! ¡Me encanta! Quiero probar un poco más. Estos dulces son deliciosos. Tienes que dibujar, no comer. Ahora voy a mostrarles cómo dibujar a un gato. Es una manera muy fácil. Y me está saliendo muy bien. Chicos, el tiempo ha llegado a su fin. Quiero ver sus dibujos. ¡Marie se comió todo! Vamos, ¿qué tiene Ben? Ok. Oh, vaya. No me gusta para nada. ¿Jane? Es un gato muy original. ¡Excelente! Te mereces el premio. Aquí lo tienes. ¡Sí, gané! ¡Qué hermoso gatito! Te llamaré Pelusa. Porque eres tan suave y lindo. Y muy juguetón. Jane, parece que el gatito quiere ser mío. Lo siento. Vaya, me encanta estar aquí. Quiero ser la primera en abrir mi plato. ¡Qué sorpresas tan agradables! ¡Veamos qué tienes tú! Tengo lo mismo. ¡Qué extraño! Estoy de acuerdo. Es un poco sospechoso. Pero ambas tuvimos suerte. Me encantan los huevos de chocolate. Creo que es el mejor postre. Tengo que abrirlos todos. Oye, mira dónde tiras la basura, Susie. Los envoltorios están volando hacia mí. Lo siento, me dejé llevar por la comida. Es hora de probarlo. Vaya, adentro tienen caramelos. Tengo que comérmelos todos de una vez. La combinación perfecta. Chocolate con chocolate. Quiero suplementos. Vaya, este tiene gomitas dentro. Me gusta. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Es tan bueno! Veamos qué tiene este. ¡Wow! Tiene chocolates dentro. Estas sorpresas me agradan cada vez más. ¿Qué estás mirando? ¡Ocúpate de tus huevos! Tienes razón. Es hora de que yo también coma. ¿Qué es esto? ¿Un huevo crudo? No esperaba eso. ¿Crees que eso es todo? Pues no. Tienes que comértelo todo. Espero que este sea otra cosa. No quiero volver a experimentar eso. ¡Oh! Otra vez. ¡Qué desagradable! Esto es asqueroso. Odio los huevos. Es comprensible. Tuviste mala suerte. Mira, yo tengo más dulces. Por cierto, se me ocurrió una idea. Voy a lanzarlos y atraparlos con la boca. Es muy cómodo. Oye, invítame un poco. Eso dolió. Pudiste haber dicho que no nada más. Creo que tengo una idea. Voy a darle una lección a Susie. Veo envidia en tus ojos. Falta un huevo. ¿Pero qué es esto? No es chocolate en absoluto. ¡Qué asco! Sé que fuiste tú. ¿Por qué me lo escupiste? Y eso no es todo. Tienes que seguir comiendo. ¿Sabes qué? No me importa. Tengo una idea brillante. Creo que esta atuenda me queda muy bien. No entiendo. ¿En qué estás pensando? Voy a cocinar los deliciosos huevos revueltos. Así será posible comerlos. Mmm, huele delicioso. Aléjate, Susie. No te invitaré ni un poquito. No sabía que podías cocinar tan bien. Pero me temo que no podrás probar tu plato. Lo detendré. ¿Qué has hecho, Susie? Oh, los huevos revueltos cayeron en mi cara. Aquí están las nuevas porciones. Averigüemos quién empieza. ¡Yay! Empiezo yo. Eres afortunada. Veamos qué tengo yo. También es una Coca-Cola. Adorable. Creo que una de estas dos botellas es de chocolate. Qué extraño. No puedo abrirla. Sí, es de chocolate. Tuve suerte. Genial. Quizás también tenga una de chocolate yo. No, es Coca-Cola normal. Pero eso no la hace menos deliciosa. Me pregunto si hay algo dentro de esta botella. Está vacía. No es justo. ¡Oh, no! ¡Mira! Tiene jarabe de chocolate dentro. Increíble sabor. No puedo parar. Lástima que todo lo bueno llega a su fin tan rápido. Deberías verte a ti misma, Susie. Es hora de que te bañes. Aún puedo comer chocolate. ¿Qué estás haciendo? ¡Qué asco! Lo principal es que sabe bien. No puedo lamer mi nariz. Así está mejor. Bravo, Susie. Me olvidé por completo de la botella. También es comestible porque está hecha de chocolate. Delicioso. No pararé hasta que termine. Déjame al menos un trozo. Quiero probarlo. Claro que no. Ni siquiera me lo pidas. Es mi comida. Pero somos amigas. Solo un poquito. No voy a compartir contigo. Bueno, no me importa. Tengo mi propia Coca-Cola y está deliciosa. Oye, creo que podrías compartir conmigo. Tienes razón. ¿Por qué no? Mira, creo que hay algo dentro. ¿Dónde? Aquí mismo, tonta. Te engañé. Te la creíste, Susie. No es justo. No puedes hacer eso. ¿Crees que te dejaré salirte con la tuya? No importa cómo, pero voy a inventarme algo. Y justo tengo unos mentos por aquí. Creo que serán muy útiles. Oye, mira, ¿qué es eso? Lo importante es que no se dé cuenta de nada. Bueno, eso es todo. Ya está. No veo nada, Susie. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la Coca-Cola está salpicándome la cara? ¡Oh, no! La situación está fuera de control. Continuemos. Con mucho gusto. No puedo creer lo que veo. Es chile. Ya tampoco esperaba eso. Empieza tú. No, yo no voy a empezar. Me niego a comerlo. Buena suerte. Está bien. Si insistes, seré la primera. Aquí voy. ¡Qué buen sabor! ¡Es chocolate! ¡Qué suerte! Espera un segundo. ¿Entonces yo tengo el pimiento de verdad? Lástima que no puedo compartir contigo. La porción es demasiado pequeña. Y aquí está el último pedazo. Estuvo muy sabroso. Ahora es tu turno. Pero me da mucho miedo. Odio lo picante. ¿Por qué me arrojaste tu pimienta? Solo quería asustarte un poco. Estoy muy asustada. No me hagas comerlo. Vamos, tienes que hacerlo. No pierdas el tiempo. Tienes razón. Es mejor terminar con esto. Deseame suerte. Bueno, no es tan picante en absoluto. Incluso me gusta. Oye, ten cuidado. Me golpeaste en la frente. ¡Oh, no! ¡Ika! ¡Está demasiado caliente! Pues yo creo que deberíamos añadir un poco más de fuego. Aquí. Tómate un trago. Gracias. El agua me vendría bien. ¿Qué es esto? ¿Tabasco? ¡Me engañaste de nuevo! ¡Ayuda! ¡Estoy volando hacia el espacio! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Caray! ¡Que tengas un buen vuelo, Susie! ¡Esto no me gusta! ¡Estoy a punto de caer! ¡Oye, me derribaste! Lo siento, fue un accidente. ¿Dónde estamos? Les espera un desafío. Una de ustedes recibirá una fuente de chocolate. Será quien mejor haga el dibujo con estos rotuladores. Pero hay una cosa muy importante. Deben dibujar con la boca, no con las manos. Todo lo que tienen es un minuto y ya está. ¡Vamos! Tengo que ganar porque no hay nadie más genial que yo. ¡Bingo! ¿Sí? ¡Vas a perder! Porque tendré el mejor dibujo. ¿Tú? A ver una fuente de chocolate azul. ¡Bingo! ¡No! ¡Yo gano! Especialmente acabo de tener una idea genial. ¿Por qué soplar la pintura si puedo quitarle la tapa? ¡Bingo! 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 ¿Por qué no lo pensé yo misma? Tengo que intentarlo. ¡Bingo! ¡Bingo! ¿Lo intentaste? ¡Funcionó! ¡Ja, ja, ja! Susie, ¿no te da vergüenza? Deberías haber ayudado a tu amiga. Y tú burlándote de mí. Por eso, tengo que enseñarte una lección. Una simple pluma me ayudará con esto. ¡Achú! ¿Qué voy a hacer? Ahora parece un tomate. O algo peor. ¡Ja! Ahora Susie va a perder. ¿Ah, sí? ¿También te estás riendo? Entonces tú también perderás. ¡Bingo! ¡Achú! 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 Susie, ¿por qué tienes todo rojo también? ¿Comieron tomates juntas o qué? ¡Dales dibujos! ¡No pueden ganar! ¡Mila, tu trabajo está normal! ¡Pero al menos no tienes puré rojo! ¡Por eso has ganado! ¡Hurra! ¡Achú! 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 ¡También queremos un poco de chocolate! ¡Y lo conseguiremos! ¡Tadá! ¡Esto está muy delicioso! ¡Yom, yom, 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 yom! ¡Oye! ¿Dónde está todo el chocolate? ¿Quién se atreve a beberlo? ¡Qué vergüenza! ¡Vamos, fueron ustedes! ¡Ladronas! Esta vez su premio será mucho más original ¿Ven a este perrito lindo? El premio no es él, sino la caca a quien haga el peor dibujo En esta ronda tendrán que pintar con la boca otra vez Así que empiecen, el tiempo corre Supongo que no hay nada más fácil que hacer caca Para que el dibujo sea más auténtico, debe agregarse un olor Incluso sé cómo hacerlo ¿Qué es ese olor? ¿Alguien murió aquí? Me siento muy mal, me voy a desmayar Vaya, hace mucho no me lavo los pies Pintar con el pie es difícil, pero dibujar con los codos es una solución más conveniente No hay problema, todavía tengo un montón de estos marcadores Chicas, el tiempo se acabó, es hora de mostrar lo que han hecho Mila, es caca por supuesto Pero he visto mejores Por ejemplo, Susi Eso está genial Y Julie, eso está muy feo Está claro que querías perder Así como es, obtienes el premio de la caca ¿Qué? Pero me sentí mal por culpa de Susi No me comeré este horror ¿Tienes qué? Así son las reglas ¡Qué pesadilla! Me imagino que es solo chocolate ¿De verdad probó la caca? ¡No! Es chocolate la verdad, chicas ¿Quieren también? No, gracias En esta ronda, el premio será Un pez Fragante y nada sabroso Y dibujarán con las salsas Me parece bastante divertido e inusual Así que ya pueden empezar El tiempo se va Nunca he pintado con salsas Espero hacerlo bien Hay muchas de ellas Tendré tantas opciones ¿Pero por qué toda la basura sobre mí? No soy un basurero Yo también creo que es hora de empezar Será el dibujo más delicioso que haya hecho Creo que empezaré con la salsa de queso Es amarilla Por lo que es más adecuada Para ese desagradable pez Es cierto que la salsa se acabó rápidamente Tendré que encontrar un sustituto Parece que resultará así muy bien ¡Oh, rayos! Incluso Susie tiene un dibujo mejor que el mío Debo apurarme ¡Exacto! Tengo cinco dedos Entonces cinco pinceles con los que puedo dibujar Al mismo tiempo Esta salsa huele muy bien Creo que no será un problema si la pruebo un poco ¡Qué deliciosa! No es suficiente Quiero comer más ¡Guau! ¡Mila! ¡Te estás comiendo la salsa! ¡Ni siquiera tenemos papas! Y parece que mis salsas se acabaron ¡Oh, no! ¡Kan caído sobre mi dibujo! ¡Oh, no! ¡Lo arruiné todo! ¡Es delicioso! ¡Oh, no! ¡Me comí todas las salsas! ¡Ahora voy a perder! Bueno, se acabó el tiempo Es hora de ver lo que han dibujado allí Solo me queda una opción Cambiar los dibujos con Susie Julie, ¿qué hiciste? Eso no parece un pez ¡Mila, me muestras lo que dibujaste! ¡Vaya! ¡Se ve muy bien! Hasta ahora este es el mejor dibujo de salsas que he visto Susie, no hiciste nada Entonces... Tendré que darte el pez Espero que te guste comer pescado crudo ¿Yo? ¡Pero es un engaño! ¡Mila te engañó! ¡Alguien tiene que comerse ese pescado asqueroso! ¿Por qué me lo voy a comer crudo si lo puedo cocinar? Tengo un quemador ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Lo siento No sé cómo usarlo Creo que tengo que dirigirla hacia el pez ¡Mira qué delicioso pescado resultó! ¡Por fin podré comer bien! Chicas, esta vez les espera el premio más lindo ¿Qué será este peludito? Tendremos que maquillarnos Quien lo haga mejor Tendrá este bebé Como siempre Tienen un minuto Ya pueden empezar Yo misma me parezco mucho a un gato Así que no tendré que hacer muchos detalles Susi, estás exagerando Todo el mundo entiende que yo soy quien va a ganar Bueno, nadie prohibió usar un espejo No entiendo cómo pueden hacer un maquillaje sin él Con él es simplemente mucho más fácil Ya casi he terminado Ustedes no son nada para mí Porque mi maquillaje es el mejor ¡Vaya! ¡Mila! ¡Mira! ¡Julie está haciendo trampa! ¡Ella está usando un espejo! Creo que no debería hacer eso Creo que hay que darle una lección Estoy de acuerdo Incluso sé exactamente cómo ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Así todo el maquillaje se estropeará? ¡Ahora voy a perder! ¡Yo también quería ese lindo bebé! Mira Susi, aún necesitas un poco de trabajo en la nariz Si quieres, puedo ayudarte Está bien si no es difícil para ti ¡Me encantaría! ¡Ahora te ves mucho mejor! ¡Todo un gatito! ¡Muchas gracias! Siempre supe que éramos amigas, Linda Bueno, a decidir exactamente quién se va a llevar este lindo bebé ¡Julie! ¡Ni siquiera puedo ver eso! Susi, ¿qué hiciste? ¡No estamos jugando a los piratas! ¿Qué? ¡Oh! ¡Mila! ¡Qué asustada ha sido! Pero el maquillaje de Mila, por cierto, resultó muy lindo Así que el Fluffy será el amigo de ella ¡Hurra! ¡Te amaré y te alimentaré! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que Mila es alérgica a los gatitos! ¡No pasa nada! ¡Nos encargaremos de él nosotras mismas! ¡Achu! ¡Achu! ¡Vaya! ¡Mila se puso roja! Deberíamos llamar a un médico, ¿no? ¡Nos encargaremos de él nosotras! ¡No! ¡Nos encargaremos de él nosotras! ¡No! 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 ¡No!